Muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal. Bienvenidos al resumen de las dos primeras temporadas de The Umbrella Academy, una de las series más particulares y con más personalidad de la plataforma de Netflix. A mí las dos primeras temporadas me gustaron mucho y espero bastante de esta tercera que está por llegar. Espero que este resumen os sirva para tener los eventos frescos y poder recordar bien todo lo que pasó. Ya sabéis, suscribíos para no perderos el análisis que voy a hacer después de esta serie cuando la tercera temporada salga. Dejad un like para ayudar al vídeo a posicionarse si os ha servido o si os ha gustado. Y vamos allá con el resumen de las dos primeras temporadas de The Umbrella Academy. La historia nos sitúa en 1989, viendo como una mujer da luz de pronto sin estar embarazada. Este curioso incidente se repite a lo largo del mundo y Sir Reginald Hargraves, un excéntrico millonario, decide adoptar siete de esos bebés. Después de adoptarlos, se muda a una mansión y funda la Umbrella Academy. Pasan 17 años y la muerte de su padre vuelve a reunir a quienes fueron miembros de esta academia. De hecho, Hargraves siempre fue alguien especial, más que un padre, fue para ellos un profesor frío y distante. Bien, antes de seguir, es importante que hagamos un repaso a los personajes para tenerlos en mente. Por un lado está Luther, número 1, que tiene superfuerza y es el líder del grupo. El número 2 es Diego y es muy impulsivo y su superpoder es el de dirigir objetos, cuchillos habitualmente, en el aire con muchísima precisión. Número 3, Allison, tiene el poder de usar su voz para manipular a la gente con sus palabras. Klaus, el número 4, está todo el día borracho o drogado porque su poder es el de ver muertos y eso lo traumatizó de niño. El grupo no sabe nada de número 5, que ha estado desaparecido durante los últimos años. El número 6, Ben, murió. Y luego está Vania, que no tiene poderes y su padre la trataba distinto a los demás. Además, debemos conocer también a Pogo, una especie de chimpancé mayordomo que ha sido para ellos casi como su figura paterna. Y a su madre, que de hecho es un robot. Lo primero a lo que se enfrentan los chicos es a la desaparición del monóculo de su padre, sobre lo cual Luther tiene sus sospechas. Y estas sospechas hacen que termine enfrentándose con Diego en el funeral de Hargraves. Es importante decir que este par de elementos ya tenían una antigua rivalidad. Ojo que el funeral se pone aún más interesante con la aparición de un portal temporal del que emerge en número 5. Al que al principio vemos como un viejo, pero que pasa a ser un niño cuando lo atraviesa. Es decir, a pesar de que es alguien mayor, adopta el aspecto de un niño. Vale, pues justo después, número 5 va a un café y es atacado por unos misteriosos soldados, pero aquí demuestra sus habilidades en combate y termina con todos. Al final resulta que Diego sí era el que había cogido el monóculo. Y también hay una reveladora conversación entre Klaus y Ben. Para que entendamos que Klaus no solo puede ver a los muertos, sino que también puede hablar con ellos. El verdadero planteamiento de la historia comienza cuando descubrimos que número 5 ha vuelto al pasado para detener el apocalipsis que está a punto de acabar con el mundo. ¿Pero cómo sabe todo esto él? Porque número 5 salta sin querer al futuro y queda atrapado en un mundo post-apocalíptico en el que crece y tiene que sobrevivir. Ojo que también conoce aquí el amor, un sexy maniquí llamado Dolores. Pero bueno, lo más interesante es que tras la destrucción del mundo, encuentra un ojo protésico que le obsesiona, ya que lo relaciona con el motivo del apocalipsis y cree que es la clave para detenerlo. Por ello, número 5 y Klaus investigan una clínica para darse cuenta de que el ojo aún no ha sido creado en ese presente que están viviendo. Pronto conocemos también a la detective Patch, que es la encargada de investigar el asunto de los soldados muertos en la cafetería. Ella además parece tener un rollito especial con Diego. Se presentan los personajes de Hassel y Chacha, dos asesinos del futuro, que quieren dar con número 5. Por su parte, Vania, apartada como siempre del grupo, conoce a un alumno de violín que parece muy simpático y con quien resulta tener mucho en común, ya que el padre de este también lo maltrataba. Hay que asumir que la vida de Vania no es fácil. Toca el violín y no consigue un buen puesto en su orquesta. Su carrera de escritora después del libro que saca sobre la Hombrel Academy cae, por lo tanto no consigue destacar lo suficiente en nada. Mientras tanto, investigando la muerte de su padre, Alison y Luther descubren que su robomadre fue la última en verlo con vida. Opinan que ésta, con el tiempo, se ha deteriorado y que puede tener algo que ver con la muerte de Hargraves, por lo que piensan que lo más seguro es apagarla, cosa que a Diego le cabrea muchísimo. Después de hablar con la mujer del café, Hassel y Chacha dan con la academia y entran por las malas. Durante el enfrentamiento descubrimos el verdadero cuerpo de Luther, un peludo torso de gorila, y los dos asesinos terminan llevándose preso a Klaus. Diego, ahora sí, entendiendo cómo su madre ha cambiado porque se ha mantenido impasible mientras duraba el combate, finalmente es él quien decide apagarla. ¿Pero por qué Luther tiene este aspecto? Debemos ir al pasado para ver cómo Número 1 llevó a cabo una misión en solitario para su padre cuando todos los demás ya habían abandonado la mansión. Como resultado, el joven queda malherido, y su padre lo salva de la única forma que puede, dándole un cuerpo de bestia. Volvemos al presente para ver cómo la relación de Vania y el chico rarito avanza bastante rápido, lo cual hace que Alison sospeche de él y de sus objetivos. Klaus, al mismo tiempo, es torturado por Hassel y Chacha, aunque sin el efecto esperado, porque el joven parece disfrutarlo. La detective Patch interrumpe la tortura, dando a Klaus una oportunidad de escapar con la máquina del tiempo de Hassel y Chacha. Lo triste es que la detective muere en este enfrentamiento y Diego es quien la encuentra. Vale, ahora Klaus con su máquina del tiempo viaja al pasado y vuelve traumatizado. En su viaje ha conocido y ha perdido a su amor en la guerra de Vietnam. Cuando se reúne con sus hermanos, planean una trampa para el intercambio de la máquina del tiempo con Hassel y Chacha. Pero se desencadena otro enfrentamiento. Cuando unas balas están a punto de alcanzar a Número 1, el tiempo se detiene y aparece la líder de una organización dedicada a asegurarse de que los eventos temporales ocurran como deben ocurrir. Aquí, para salvar la vida de sus amigos, ya que las balas están detenidas en el aire, Número 5 acepta trabajar para la mujer y su organización. Pero claro, Número 5 quiere aprovechar su cargo en esta organización temporal para evitar el apocalipsis desde dentro. Todos conocemos a Número 5, con lo cual dura bastante poco en esta tarea y termina reventándolo todo y robando una máquina del tiempo para él. En este punto teníamos un capítulo bastante interesante de un montón de cosas geniales para todos los personajes que no llegan a pasar, como el rollito ese que tienen Alison y Luther. Porque Número 5 las evita volviendo al pasado con el nombre del desencadenante del apocalipsis, Harold Jenkins, que resulta ser el verdadero nombre del tipo raro con el que anda Vania. Y aquí se nos cuenta su historia. Sabemos de él que de niño fue alguien que idealizó la academia y que fue humillado por Hargraves por no tener poderes cuando quiso entrar. Asesinó a su propio padre abusivo y fue encarcelado por ello. Pero al salir, solo tenía un único objetivo, que era la venganza contra ese núcleo que no le había aceptado. Vania, por su parte, también se va dando cuenta de que no era tan normal como pensaba, ya que su ira, a través del sonido, es capaz de desatar una energía muy poderosa y también muy peligrosa. Cuando Vania se entera de que Alison, por orden de su padre, usaba sus poderes para convencerla y manipularla, diciéndole que no tenía poderes, le corta el cuello. También en este punto quiero recordar una escena preciosa en la que Klaus muere un pequeño instante y es capaz de ver a su padre, que admite haber querido reunir a los chicos provocando su muerte. Pero lo cierto es que no sabemos nada de este personaje. ¿Quién es en realidad? ¿Qué objetivos tiene? ¿Es acaso de este planeta? Vale, los hermanos llegan a tiempo y salvan a Alison, volviéndose a reunir en la academia. Vania encuentra el diario de Harold, lo lee y se da cuenta de que estaba manipulándola para terminar con sus hermanos. Después de clavarle toda la cubertería en el pecho y matarle, va a la academia para pedir perdón por todo lo que ha hecho. Pero sus hermanos, quizá un poco por culpa de Luther, la presionan en una sala especial sin sonido, para que no pueda convertir ese sonido en energía. Pero Vania escucha el sonido de su corazón y a través de él hace explotar la prisión, destruye la academia y mata a Pogo. En ese momento, número 5 se da cuenta de que incluso sin Harold, el amigo de Vania, que resultaba ser también el tipo del ojo protésico, el apocalipsis también ocurre por culpa de Vania, con lo que todos los miembros de la Umbrella Academy van a intentar detenerlo. Claro, la agencia temporal, por su parte, no quiere permitir que el tiempo se altere, con lo que envían unos soldados para enfrentarse a ellos. En esta batalla descubrimos que el poder de Klaus va mucho más allá de hablar con los muertos. Es incluso capaz de invocar a número 6, a Ben, que usa sus tentáculos para acabar con los soldados. Cuando llega el momento de detenerla, Alison, en vez de matarla, dispara al lado de Vania, distrayéndola y haciendo que su poder se canalice fuera de la tierra para dar en la luna, con lo cual ésta explota y el apocalipsis sí que ocurre. Por suerte, los hermanos viajan al pasado con el poder de número 5 para tratar de impedirlo una vez más. Nosotros vemos cómo se convierten, de hecho, en niños antes de desaparecer. Hassel mata a la líder de la organización, y junto con Agnes, la mujer del café, ya que ambos se habían enamorado, escapan del apocalipsis usando la máquina. Chacha, por otro lado, no tiene tanta suerte, y vemos cómo el fuego se la traga. En la segunda temporada, los hermanos llegan a distintos momentos del tiempo en la década de los 60. Para cuando número 5 aparece, el apocalipsis ha vuelto a ocurrir, relacionado esta vez con la muerte de John F. Kennedy. Y tras una escena épica, es número 5 quien vuelve al pasado una semana antes para evitar este apocalipsis. Pero hay que tener en cuenta que los hermanos han terminado en destinos distintos, y cada uno se ha forjado una vida en esa década y no va a ser fácil reunirlos. Luther se convierte, por ejemplo, en guardaespaldas de Jack Ruby, Diego termina en un manicomio, en su misión autoimpuesta de impedir el asesinato de JFK, Alison se ha convertido en un activista de los derechos civiles, Klaus es líder de una secta que intenta escapar de sus seguidores mientras Ben lo acompaña, y Vania trabaja ahora como niñera de unos granjeros, habiendo perdido los recuerdos de sus poderes y de su intento de acabar con el mundo. 5, por lo tanto, intenta reunir a sus hermanos para evitar otro apocalipsis que se producirá en una semana. Pero si encontrarlos tiene de por sí ya sus dificultades, cada uno de ellos tiene problemas para separarse de las vidas que se han construido en la década de los 60. A medida que se reúnen de nuevo, de una manera lenta pero continua, sus antiguos enemigos vuelven a pisarles los talones. Mientras los hermanos Harreifs están intentando pensar en cómo detener el apocalipsis, el enlace reaparece. Es decir, este personaje, que supuestamente había muerto de un disparo en la primera temporada, vuelve a trabajar para la comisión, esta organización que protege el flujo del tiempo, pero ha sido degradada de su puesto original, y esto le hace enfadarse y empezar a planear un motín. Incluso para ello recluta a su hija adoptiva, Laila Pitts, para que se haga pasar por una amiga de Diego y vigile así a los miembros de la Umbrella Academy. Finalmente, todos los protagonistas consiguen ponerse de acuerdo para intentar detener el fin del mundo juntos, y en este proceso tenemos evoluciones interesantes de personaje. Por ejemplo, Diego se abre al grupo y comienza a aceptar trabajar en equipo, cuando antes siempre había sido un lobo solitario que quería trabajar eso, él por su cuenta. Allison también supera su conflicto de aceptar que el poder de su voz, el poder de influir en los demás, puede servir también para hacer el bien. Recordad que estaba muy traumatizada por el daño que su voz había causado a Vania. Luther tiene un conflicto también que me gusta mucho, como es el hecho de que siempre quiere complacer a una figura de autoridad, y en este conflicto él va avanzando y va ganando, digamos, más confianza. También nos enteramos de que Ben está en forma de fantasma porque cuando murió tuvo miedo de ir a la luz. El conflicto de Klaus tiene que ver con que se reencuentra con Dave, el amor que perdió cuando viajó al pasado en la temporada 1, y trata de evitar que vaya a la guerra para que no muera, pero termina aceptando que él no puede frenar eso, que Dave debe tomar sus propias decisiones, y también esto le ayuda de alguna forma a superar su muerte. Del personaje de Reginald Hargraves, el cual es aún un gran misterio, descubrimos que vendía armas a los humanos, y que él, de hecho, no lo es, porque tiene una máscara para hacerse pasar por uno de ellos. Los villanos de esta temporada son los suecos, que tienen algún buen momento, pero que no son tan carismáticos como Hassel o Chacha, y además están siendo manipulados por el enlace. Ben ayuda a Vania a encontrar valor para seguir adelante, y con ello, propio Ben también queda en paz pudiendo ir esta vez hacia la luz y muriendo definitivamente, o al menos esta versión del Ben que conocemos, porque ya veréis lo que pasa al final de la temporada. El grupo trata de impedir el asesinato de John F. Kennedy, pero fracasan en su intento, y entonces son acusados de terroristas para encontrarse cerca del suceso. Mientras intentan huir, Vania percibe entonces la angustia de Harlan, el hijo de la granjera para la que trabajaba como niñera, que además se había enamorado de la granjera, por cierto. Vania se da cuenta de que le ha transmitido a Harlan, sin darse cuenta, alguno de sus poderes, y que esto lo ha hecho enloquecer. Mientras Vania intenta calmarlo, aparecen entonces el enlace y Laila. Ellas se han convertido ahora en líderes de la comisión, ya que número 5 había matado a todos en una escena bastante legendaria, y ambas aparecen con un ejército encargado de matar a los miembros de la familia. Vania derrota al ejército con facilidad, pero Laila contraataca con su poder oculto, que consistía en poder copiar las habilidades de los otros niños. Casi consigue de hecho someter a toda la familia, pero Diego intenta convencerla de que se une a ellos, de que ellos son más su familia de lo que lo es el enlace. Laila sabe que fue número 5 quien mató a sus padres, pero lo que no sabía era que fue por una orden falsificada del enlace, una orden que utilizó además para ser ella quien pudiera adoptarla y utilizarla. En este caos, el enlace aprovecha la oportunidad para tratar de abatir a los hermanos Hargreeves, pero 5 consigue retrasar el tiempo unos segundos, una enseñanza que le dio su padre que le decía que no hacía falta que diera saltos temporales muy grandes para poder hacer el bien, y esto hace que la agarre desprevenida, y que los suecos entonces puedan matarla ya que se están vengando porque ya los había manipulado a ellos. En medio de este tiroteo, Laila escapa, a pesar de que ahora se siente muy cerca de la familia, y dejando su posible romance con Diego también en el aire. Vania le quita entonces los poderes a Harland, o bueno, al menos cree que le ha quitado todos, pero el chico parece mantener parte de ellos como la telequinesis al final de la temporada, y 5 consigue un maletín para poder viajar en el tiempo y traerlo a él y a su familia de vuelta al año 2019. Mientras la familia se despide con lágrimas de sus seres queridos en los años 60, utilizan el maletín para volver a casa, pero cuando vuelven se dan cuenta de que todo ha cambiado una vez más en la academia, y que ahora Ben es el líder de un grupo de chicos que parece que han tomado su lugar. Veremos por qué el tiempo ha cambiado tanto, cuáles son los eventos que han desencadenado que Ben ahora sea el líder de la academia, y todas las incógnitas que quedan por despejar en la tercera temporada de The Umbrella Academy. Por cierto, es muy importante también decir que el personaje de Vania se va a convertir en Víctor en esta tercera temporada de The Umbrella Academy, y preguntaréis por qué. Esto ocurre porque el actor Elliot Page ha encontrado su verdadera identidad como hombre, y para ayudarle en este proceso de transición, y que no tenga que interpretar a una mujer, porque esto podría ser doloroso para él, Netflix ha decidido adaptar al personaje, lo cual me parece estupendamente, porque como digo, va a ayudarle mucho a él, y no afecta en nada, absolutamente nada, a la trama de la historia. Así que dicho esto, ya sabéis, suscribíos para no perderos el análisis que voy a hacer después de la tercera temporada de The Umbrella Academy cuando salga, dejad un like para ayudar al vídeo a posicionarse si os ha servido para hacer memoria, y nos vemos dentro de poco por el canal. Hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!